El Ejército de la Vida El Ejército de la Vida El Ejército de la Vida ¿Habéis jugado? ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me escapa con atrasos! ¡Ya! ¡Ya! He ganado el indultado ¿Has ganado? ¡Bien! ¡Ven! ¡Oh! ¡Mirad cuidado! ¡Mirad cuidado! ¡Mirad cuidado! A ver cuando llegue ¡Mirad cuidado! ¡Mirad cuidado! ¡Mirad cuidado! ¡Miradใes cabeza! ¡Gracias! 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 Campeones, campeones, coè, oè, coè, oè! Campeones, campeones, oè, oé, oè, oé... ¡Peroitos equipos! ¡Peroitos equipos! ¡Peroitos equipos! ¡Por la NaveaCCN! A ver, el de Rosa no está en forma de lo que nos ha echado las cosas Ahora, ahora, ahora. Ahora. Sonrisa, sonrisa. A ver, Manolí, que se la voy a pasar al del Facebook. No, que se pongan los chiquillos. Míjeme, esta va para... Sonrisa. Ha venido allí.